...derechos para todos los hombres y mujeres, da igual el porcentaje, sea un 1, un 10, un 93 o un millón de personas, tenemos que cubrir los derechos. El servicio de intérpretes no cabe ninguna duda de que es un técnico vinculado a los derechos. El servicio de intérpretes no es un lujo, no es un camarincho. El servicio de intérpretes es una necesidad humana y una necesidad básica que se debe de cubrir. Gracias a este servicio, las personas sordas y las personas sordos ciegas...